Está ganando Chive, faltan 5 minutos en Venezuela, le gana el avino tinto 1 a 0 y se trepa a la punta del eliminatorio el equipo del Vichy Borgui para alegría de Mauro Palacio Hablábamos de mentiras Ataca Béglis, el burrito escapó, 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 tiró ¡Gol! ¡De Bélez, de Bélez, de Bélez, de Bélez! El burrito Juan Manuel Martínez apareció en diagonal, entró por la derecha La defensa de Atlético fue al frente, el pase fue cruzado A espaldas de Martínez Brun, picó el burrito en diagonal, lo encaró al arquero Esta es la tuya Juan Manuel, el pique en diagonal, entró en la área y jugó de cara el gol Lo miró a Guillermo Zara, tiró contra el palo derecho a media altura, un tiro letal Un latigazo inolvidable para el primer gol de la noche A los 8 minutos del segundo tiempo, después fue, corrió, saltó carteles Emprendió un grito loco, el árbitro lo amonesta, pero ya gana Bélez, gana con gol del burrito, Bélez Arfi, el 1 de burrito, no tenés nada Es el Neymar de Linier, Bélez 1, Atlético de Rafael Acero 9 minutos de la parte final Un ex jugador de Bélez, y jugó todo el partido con 10 Avanza, Bélez, digo, pelota para Ávolo ¡Gol! Ávolo ¡Gol! 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 Para cabecear Ávolo al palo derecho del arquero Zara Para mí, no ofreció resistencia el arquero de Atlético de Rafaela Se le metió como un globo por arriba de la cabeza en el ángulo A los 13 minutos, segundo gol de Bélez en el partido Mauro, Mauro, óvolo, está de retorno el goleador para poner la cabeza Avilés 2, Atlético de Rafael Acero ¡Gol! 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 Ya Castro Castro, Castro, Castro Roba a Víctor Zapata Sacó a media Zapata pero Carrera será Virloy Carrera tocó a la derecha, eh Se viene Carrera para González González coloca centro, ¡gol! 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 Cariñano ¡Gol! ¡Gol! De Atlético, de Atlético de Rafaela De César Cariñano fue a buscar de arriba Entró para cabecear contra la salida de Barabuero Una pelota a la derecha que fue a buscar Atlético después de un error de Víctor Zapata centro que vino para Cariñano la guapió primero el jugador Carrera después fue con mucho criterio González Federico González colocó centro justo para el ingreso de Cariñano y de cabeza marca el descuento a los 19 le pone un interrogante al partido ahora descuento Atlético de Rafaela Vélez 2 Atlético 1 Atlético de Rafaela Vélez